Pero miren este nuevo video, que la propia Lotería Nacional está definiendo como una prueba más de un fraude que se generó en el 2019. Según la Lotería, repetimos, en las imágenes se muestra como la locutora, y vamos a escuchar un poquito el ambiente, de repente dice que va a entrar otro bolo que estaba afuera. Y la Lotería se pregunta que de dónde lo sacó, que de repente la no vidente, según insiste la Lotería en una artimaña, que así lo califica la Lotería, saca el bolo prácticamente sin verse. Ahora bien, si se analizan las casualidades que sucedieron en los días del sábado 6 de julio del 2019 y el primero de mayo, son muy parecidas. Vamos a escuchar el ambiente desde el inicio. Removidos, ya están, mostramos las manos, introducimos nueva... La mano derecha, vamos a mostrar las manos, por favor. Vamos a depositar el bolito, porque hay uno arriba, para que todo... No cayó nunca. Porque no existía. Perfecto. No cayó, nunca cayó. El segundo premio en este gana más. Está guardadito arriba. Así es. Este es un video del año 2019, Ricardo. Sí, del 7 de junio. Si se ve el paso, sin manipulación, uno se da cuenta, a simple vista, mucho más si lo analiza un técnico, ¿no? En un análisis forense. Ampliando y clarificando la imagen, se da cuenta. Miren eso. Insólito. Yo creo que ahí el saneamiento debe mirar hacia atrás. Mira, goza.